Es Flow, y más Flow, y más Flow El día de hoy tenemos a Bad Bunny, como ya vieron en el título Bad Bunny eliminó el video quién tú eres de forma se supone que lo hizo de manera solidaria por lo que está pasando con Keislas Rodríguez yo tengo esta foto acá Visto en Trap Updates Y dice lo siguiente Bad Bunny elimina este video que él había grabado cuando estrenó su disco Por siempre del tema Quien tú eres En el cual salía Félix Verdejo de manera solidaria con Keishla Rodríguez Hashtag ni una menos ni una más San Benito Ahí podemos ver la imagen en donde supuestamente está Félix Verdejo y Bad Bunny entrenando El legendario álbum por siempre señores Cabe resaltar que supuestamente Bad Bunny entonces borró el video El video concepto porque no era un video lyric Entonces supuestamente lo borró Porque supuestamente Félix Verdejo es el supuesto asesino de Keishla Rodríguez Pero todo eso aún está en investigación Se supone que el mismo Félix Verdejo pues se entregó a las autoridades No fue que lo agarraran o que llegaran donde él y lo arrestaran Supuestamente pues él fue el que se entregó a las autoridades para que las autoridades hicieran el respectivo Su respectivo trabajo, la respectiva información, investigación, etc. Pero yo no voy a entrar en detalle con lo que es el caso de Félix Verdejo Ya hay muchos canales hablando de eso Entonces vamos a dedicarnos acá 100% a lo que fue la eliminación del tema de De quien tú eres de Bad Bunny Entonces yo ya estoy instalado acá en lo que es el canal de Bad Bunny Y el álbum por siempre Si nosotros nos vamos hasta abajo es este el video Cabe resaltar que el video no ha sido eliminado Si no dijera acá video eliminado Únicamente lo pusieron en privado Y básicamente pues está eliminado porque nadie lo puede ver Intente buscarlo en el internet a ver si había alguna versión pirata señores del video Pero no hay ninguna Por el momento lo único que tenemos son estas imágenes En redes sociales si se ven pedacitos cortos Pero en Youtube no Entonces llama la atención de que está en privado y no está eliminado Obviamente es un tema, es un video que ya está muy adelantado de vistas Probablemente lo editen y hagan alguna otra situación Para no eliminarlo a su totalidad Porque cabe resaltar que aunque lo eliminen queda el video oficial de quien tú eres Como les decía al principio esto era un video concepto como el resto Como Nivel Ni Mal, Otra Noche en Miami, La Romana Acá por ejemplo Bad Bunny sale haciéndole masaje a una muchacha Etcétera Entonces el video no ha sido eliminado en su totalidad El video únicamente está en privado para que nadie lo pueda ver Quizá lo editen y le den otro enfoque al video Pero retomando acá Bad Bunny básicamente pues lo eliminó de manera solidaria Con el caso de Keishla Rodríguez Entonces recuerden dejar en el área de comentarios señores Que opinan ustedes de todo esto al respecto Que opinan de la decisión que tomó Bad Bunny De poner este video en privado Yo estaba viendo en los comentarios señores Que han salido varios álbumes de Bad Bunny Pero este es el El álbum que más ha gustado Porque vi comentarios No sé en cual tema Creo que no fue en este Pero fue en alguno de estos que decía Que salieron tres álbumes Más de Bad Bunny Y este sigue siendo una joya señores Para quienes no lo han escuchado Que me imagino ya que muchos fueron Ahí lo tienen señores Se vienen al canal de Bad Bunny Y se van a lista de reproducción Y buscan el álbum por siempre Y ahí lo van a encontrar Entonces A ver que sucede con toda esta situación señores A ver para el caso de De Félix Verdejo Recuerden dejar en el área de comentarios Que opinan de todos estos señores Como les repito Que opinan de la decisión de Bad Bunny Que creen ustedes Con respecto al caso de Félix Verdejo Y Keishla Rodríguez En fin Comenten señores Dejen su valiosa opinión Recuerden que los leo a todos Su opinión es valiosa E importante para mí Recuerden que en la descripción del video Les voy a dejar Varios videos Que puedan Puedan ser de su interés Links Para que se vayan Y los vean Completos Y se vayan directo Así que nada señores También les tengo El video de J Balvin Hace poco hizo un live En TikTok En el cual Tijo Expresó Hablo de varios artistas Hablo de futuros temas Hablo de temas Que tiene guardados Y que van a salir Etcétera señores Un live muy completo Se los recomiendo Link en la descripción De este video Y básicamente señores Con esto concluimos El video de hoy Espero el video Les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Dejen su valiosa opinión En el área de comentarios Recuerden que los leo a todos No olviden seguirme acá En mi cuenta de Instagram Me encuentro un facilito Como Flow Y más Flow La velocidad Del entertainment Gracias a todos Por su apoyo Gracias a los que Comparten mi contenido En sus redes sociales Instagram Facebook Twitter Por todos lados señores Y gracias a todos Los que Comparten mis Mis videos Con sus amistades Vía Whatsapp Vía DM En Instagram Etcétera Gracias a todos Por su apoyo Estoy muy agradecido Con todos ustedes Esto fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Gracias por visitar Mi canal Es Flow Y más Flow Y más Flow Chau 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 Chau